¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con otro video. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte comparando la calidad del teclado Korg PA700 contra la calidad del teclado Korg PA4X. Anteriormente ya hice un video y a mucha gente le gustó y por eso estoy haciendo la segunda parte, ¿verdad? Si no has mirado ese primer video, aquí en la parte de arriba, en la parte derecha, en la esquina derecha de arriba, te voy a dejar por ahí una tarjeta, nomás le das clic con tu dedo y te va a llevar directito a mirar ese video. Entonces pues, ahorita voy a empezar tocando un ritmo de los que yo hice con samplers, o sea sonidos que no trae de fabricar el teclado y después de eso vamos a comparar unos ritmos que sí trae de fabricar el teclado. Así que fíjate, primero vamos con este ritmo, se llama Las Noches Tenebrosas y dice y suena más o menos así. Muy bien, ahora ese mismo ritmo lo vamos a tocar aquí abajo en el teclado Corpe A4X. Escucha. Muy bien, pues ahí puedes empezar a escuchar cómo es la diferencia pues tocándolo en el PA700 y en el PA4X. Este video también está en vivo, si me equivoco, ahí van a salir mis errores, ¿verdad? Ahorita vamos a comparar ahora un ritmo que sí trae el teclado de fábrica, porque la vez pasada por ahí estuvieron diciendo que no era válida la comparación porque no estaba yo utilizando ritmos de fábrica del teclado, pues ahorita vamos a utilizar uno de los que sí trae de fábrica con sonidos que trae aquí adentro el teclado, cuando lo compras de la tienda. Fíjate, es el ritmo norteño, para mi gusto está chistoso y yo por eso no utilizo estos ritmos, pero vamos a ver, escucha. Muy bien, ahora ese mismo ritmo de fábrica lo vamos a tocar en el PA4X, déjame buscarlo. Ahí quedó pues, es el ritmo de fábrica del teclado. Vamos a probar otro más de fábrica del teclado, que también trae aquí cuando lo compras en la tienda, es el ritmo de quebradita. Ahora ese mismo ritmo de fábrica lo vamos a calar en el Korg PA4X. Muy bien, pues ahí puedes empezar a escuchar cómo se escucha aquí en el PA700 y cómo se escucha aquí abajo en el Korg PA4X. Hay para las personas que la vez pasada dijeron que no veo comparado ritmos que trae el teclado de fábrica, así que por eso lo estoy probando. No más con estos dos, porque realmente no me gustan mucho, se escuchan muy sencillos. Vamos a probar por aquí otro ritmo de los que yo tengo, que utilizo en mis tocadas, algo por aquí de la música huapango. Este tema que viene a continuación se llama el huizuqueño. Entonces voy a tocarlo ahorita, voy a tratar de no hablar mucho para que no se me enfaden, porque la vez pasada me decían que hablaba mucho, entonces les voy a hacer caso. Vamos a hablar menos, porque a mucha gente le gusta, le gusta más bien mirarlo como toca a otra persona. Fíjate muy bien, viene el tema del huizuqueño. Fíjate muy bien, viene el tema del huizuqueño. Eso muy bien, claro que sí, pues ahí quedó el tema del huizuqueño. Ese mismo ritmo, ahora lo vamos a calar aquí en el PA-4X. Vamos a ver cómo se escucha, déjame buscarlo. ¡Gracias! 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 Eso pues, claro que sí, por ahí quedó el tema del huizuqueño. Ahí también te voy a decir que este ritmo lo tengo a la venta, así que pues por ahí tengo varios también a la venta. Si te está gustando y te gustaría tenerlo, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar mi número de teléfono, ahí para que me mandes un mensaje y te de yo información. Ahí para los que no sepan, para las personas que estén mirando por primera vez un video como estos, o más bien que estén mirando por primera vez un teclado de ritmos con el que puedes tocar solo, pues les digo que hay una serie de teclados que venden de varias marcas. Está por ejemplo también el Cork, está otra marca que empieza con la letra EY, pero no quiero decir su nombre porque esa marca no me gusta, es que está muy feita para mí, está muy sencillita, pero la marca Cork en mi opinión es la mejor. Si quieres tocar tú solo, si quieres comprarte un teclado que lo vais a utilizar para tocar tú solo, cómprate uno de la marca Cork. Los teclados buenos ahorita son el PA700, el PA1000 y el PA4X. Obviamente hay más, pero están un poquito más sencillitos. También está el más nuevo el Cork PA5X, que yo también me lo compré, pero lo regresé a la tienda porque salió defectuoso. Ahí los que me siguen ya saben por qué lo regresé y ahorita no lo he comprado, lo voy a comprar hasta enero, ya cuando le hagan la nueva actualización y mire yo algunos videos por ahí y mire yo este si me gusta, porque la vez pasada como que no me agradó las funciones y no me gustó mucho, pero le voy a dar otra oportunidad, lo voy a volver a comprar después como por enero o febrero y vamos a ver qué tal, si me lo quedo o no me lo quedo. Por el momento mi favorito, mi favorito sigue siendo el PA4X, este de aquí abajo. Para los que quieran información de cuánto valen estos teclados, este es el teclado Korg PA700, este vale aproximadamente entre 1500 y 2000 dólares, dependiendo dónde lo compres, a qué vendedor, pero eso cuesta entre 1500 y 2000 dólares. El teclado de aquí abajo, el Korg PA4X, ese vale aproximadamente entre 4000 y 5000 dólares, ¿verdad? El precio puede variar, puede ser más, puede ser menos, dependiendo en tu país. Yo estoy hablando de dólares porque yo vivo en Estados Unidos. Si tú vives en otro país, pues multiplica 1500 por lo que valga un dólar en tu país, 1500, o multiplica 2000 por lo que valga un dólar, porque eso vale ese teclado, entre 1500 y 2000. Este abajo, el de abajo, entre, dije entre 4000 y 5000, ¿verdad? Pero a veces, tal vez, tal vez lo puedes encontrar en 3500 dólares. Vamos a decir que en 3500 y 5000 dólares, el teclado de aquí abajo, ¿verdad? Es dependiendo a qué, en qué sitio web lo compres y a qué vendedor. Aprovechando que dije sitio web, fíjense, yo sé que a mucha gente no le gusta cable mucho, pero quiero decir esto que es muy importante. Este, hay personas que luego me mandan mensajes y me preguntan que dónde compro mis instrumentos, que cuál sitio web, este, es confiable, ¿verdad? Si vives en otro país, desafortunadamente yo no te puedo decir cuáles, en cuáles páginas comprar, en cuáles sitios web, porque no los conozco, pero si vives en Estados Unidos, hay tres sitios web donde yo compro mis cosas, mis teclados o cualquier otro instrumento, o cables, o cualquier otra cosa en mi casa, y que son 100% seguros, que vendría siendo amazon.com, y también ebay.com, y también guitarcenter.com. Entonces, aquí te lo voy a escribir en la pantalla, para que los mires con letras, por si no estás entendiendo cómo lo pronuncio, o si lo estoy pronunciando mal. Entonces, amazon.com, ebay.com, y guitarcenter.com. Este último que estoy nombrando guitarcenter.com, ese nada más vende puros instrumentos. No vas a encontrar otra cosa más que puros instrumentos, de cualquier instrumento que te imagines. Ya en el Amazon y en el ebay, ahí venden instrumentos, y también pues venden ropa, o cosas del hogar, cualquier otra cosa que te imagines, ahí venden también esos productos. Esos tres lugares son 100% confiables, donde yo compro mis cosas, compro cosas de la música, como tanto cosas de mi casa, ¿verdad? Ahí tienes garantizado que te van a enviar las cosas. Si no te las envían, te regresan tu dinero. Obviamente se paga con una tarjeta de crédito, o con una tarjeta de débito, o una tarjeta prepagada, con Paypal, cualquier pago que sea electrónico, ¿verdad? No se acepta efectivamente, porque no estás mirando a la persona para darle el dinero en efectivo. Entonces, tienes que tener algún método de pago, el que sea, para que te cobren las cosas. Una vez que te las cobran, pues ya te lo envían hasta tu casa directamente. Si no te lo llegara a enviar el vendedor, o lo que sea, pues el sitio web te garantiza que te devuelve tu dinero. Y si te lo envían y te llega tarde, o te llega defectuoso, nomás te contactas con el sitio web, ellos se encargan de todo y no hay problema, ¿verdad? A mí me han llegado cosas un poco dañadas. Simplemente les digo, me llegó dañado, pues simplemente lo devuelvo y me envían otro nuevo, por el mismo precio. Alguna vez, creo que una vez no me llegó una cosa, no de cosas de música, sino una cosa que compré de la casa. No me llegó, pues les dije, mira, no me ha llegado nada. Simplemente me devolvieron mi dinero. O sea, es un sitio 100% confiable. Amazon, eBay y Guitar Center. Esos son los tres que yo confío, en los que yo he comprado, en los que yo te puedo decir que es 100% recomendable. Hay muchos otros sitios web, pero yo no los conozco y no te puedo decir si sí son confiables o no. Y esos sitios web que te estoy mencionando son de Estados Unidos. Parece que Amazon también vende en México, pero no estoy seguro si en otros países. Ya es cosa que tú investigues, ¿verdad? Bueno, ahí te dejo nomás ese dato. Ahora, vamos a continuar con los ritmos. Deja ver cuál otro. Es que los tengo anotados. Muy bien, vamos a tocar este ritmo ahorita. Algo también, algo tropical. Algo de los señores card kicks, también de los que bailan mucho la gente. Se llama Arremangala y Arreempújala. Vamos a ver cómo sale. Ahí te recuerdo que estamos en vivo. O bueno, no estamos en vivo, sino que el video no está editado. Fíjate. Muy bien. Ahora, ese mismo ritmo lo vamos a tocar en el Korg PA-4X para que escuches la diferencia. Gracias. Muy bien, por ahí es un ritmo divertido. Uno de los ritmos que le gusta bailar a la gente en las fiestas donde voy a tocar. Ahí si vives en la ciudad de los vientos, en Chicago, Illinois y los alrededores cerca. Si te está gustando por aquí la música que estoy tocando. Y si me quieres contratar ahí abajo, en la descripción del video te voy a dejar mi número de teléfono. Vamos a tocar este tema también que le gusta mucho a la gente de Guerrero. Mis clientes número uno, ya que hay mucha gente de Guerrero aquí en Chicago. Se llama el Taka Taka. Vamos a ver cómo sale. Muy bien. Ahora, ese mismo tema lo vamos a tocar aquí abajo en el Korg PA-4X. ¡Suscríbete! Muy bien. No sé si seas capaz de diferenciar o no sé si tengas oído musical o no sé cómo decirle, pues no sé si puedas escuchar alguna diferencia entre este teclado y el teclado de abajo. ¿Verdad? La vez pasada, la vez pasada que hice el primer video, la mayoría de gente no es capaz de diferenciar o no escucha ninguna diferencia, ¿verdad? Algunos decían, sí, sí, obviamente se escucha la diferencia. Mira, en mi caso, para mí, hay una diferencia de sonidos. Aunque son los mismos ritmos, son los mismos samplers, no suenan igual. Aquí en ese teclado suenan de una manera y aquí abajo suenan de otra manera. El teclado que tiene más calidad es el de aquí abajo, ¿verdad? Obviamente también, pues, por eso cuesta más, pero tiene más calidad. Aunque a mucha gente, pues, le gusta mucho el de aquí arriba porque sienten que se oye más clarito. Realmente yo creo que está más clarito el de aquí abajo. Cuando voy a tocar en vivo, cuando yo toco con ese teclado, se escucha de una manera. Y cuando toco con ese teclado, se escucha más profesional. No sé, se escucha mucho mejor porque la calidad de sonido es más mejor el teclado de aquí abajo, ¿verdad? Pero obviamente, si tú estás pensando en comprarte un teclado y quizás no tienes el suficiente dinero, es un poquito difícil comprar ese teclado porque está muy caro, pues, puedes empezar por comprarte este. Este está muy bueno para las tocadas. Yo también este lo he utilizado para las tocadas. O sea, sí sirve, ¿no? Estoy diciendo que no sirve. Sí sirve, cualquier teclado que sea para tocar ritmos tú solo te puede servir siempre y cuando suene bonito. Y también dependiendo la persona que lo va a tocar, tienes que ser un tecladista que toque ahí más o menos. No tienes que ser perfecto, ¿verdad? No vayas a estar empezando con el teclado y quieras empezar a tocar hasta que toques perfecto porque, pues, quién sabe si lo vas a lograr porque nadie es perfecto. Yo también me equivoco muy feo. A veces me equivoco poquito, a veces más o menos, a veces muy feo. Quizás en este video ahorita, en el transcurso de los minutos, por ahí va a haber alguna canción que me voy a equivocar horrible. Y si me equivoco horrible, no pienses que lo voy a borrar. Lo voy a dejar para que veas cómo es la cosa, ¿verdad? No pienses que yo soy un tecladista muy chingón porque luego la gente cree que soy un gran profesional. No, no, no. Yo toco ahí más o menos bien y a veces me equivoco feo, ¿verdad? Ahí también me disculpan si estoy un poquito gangoso. Es que ando enfermo de la garganta, ya tengo como dos semanas así. Es que aquí en Chicago ya está frío y el cambio de temperatura nos afecta. Bueno, a mí, pues, y hace ocho días y hace quince días fui a tocar unas fiestas y me miré bien apurado. Terminé bien apurado porque estoy como congestionado de la nariz y me duele la garganta. Y de por sí, pues, no soy buen cantante. Todo eso se me complicó, pero traté de hacer lo mejor posible para sacar los trabajos. Y espero que para este próximo sábado ya esté yo un poquito mejor, ya casi voy saliendo de esto. Déjenme ver cuál otro tema. Es que los tengo anotados, se me olvida. Muy bien. Vamos a tocar este tema. Otro de los temas también muy solicitados en las fiestas. Es uno de los temas populares. Seguramente ya lo escucharon. Se llama por ahí la veja miope. Por aquí tengo un sample. Este es un sample que compré por ahí. Y tiene la risa como la de la canción original. Así que vamos a ver cómo sale. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Muy bien. Me quedó por ahí el ritmo de la veja miope. Muy bien. Ahora voy a tocarlo aquí abajo. Y ahorita te explico algo de este ritmo. Y ahorita te explico algo de este ritmo. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Porque si no lo mantengo Pues se oye un poquito más Se oye bien también Pero se oye un poquito chistoso Entonces ahí te dejo ese dato Yo lo utilizo para muchas canciones Que siento yo que se escucha bien Me gusta utilizarlo mucho Siempre lo he utilizado ¿Verdad? Ahí te dejo nomás por si Lo quieres tratar Y tal vez sientas que algún tema por ahí Se te escuche bien Muy bien Pues vamos a ver cuál otro ritmo Es que los tengo aquí anotados Porque es que O sea tengo varios Y los tengo anotados Porque elegí Los que no me vayan a Al YouTube No me ponga derecho de autor Es que no puedo tocar cualquier ritmo Porque este Como los toco muy parecidos Luego YouTube Piensa que es la canción original Y luego este Luego me manda este copyright Entonces para evitar eso Por eso elegí los que Ya he subido algunos En algunos videos Donde estoy tocando Y no hubo problema Por eso los tengo anotados Quisiera tocar otros ¿Verdad? Pero no puedo tocar todos Porque luego El YouTube bloquea los videos A veces no se pueden ver En ciertos países Y cosas así Hay que poner atención de eso también Los que son YouTubers Seguramente me han de entender ¿Verdad? Vamos a tocar ahorita Otro tema Algo por aquí De la música calentana Se llama El Borracho Alegre Ahí para toda la gente Que le gusta este tema Saludos para los borrachos Que no me caen muy bien Y luego se enojan Pero es la verdad Vamos a ver pues Es uno de los temas Para bailar de cachetito Ahora lo vamos a tocar En el teclado Core PA4X Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Muy bien, pues ahí quedó También con este mismo ritmo Pues toco otro tema También que es de la música calentana Se llama Caminos de Michoacán Es casi lo mismo, ves Nomás le hice de diferente Por ahí algunos remates Ah, ya me equivoqué Ahí como te pudiste dar cuenta Me equivoqué Y así como me equivoqué ahorita Así también me equivoco en las tocadas Ahí me falló Ahorita ya me salió bien Pero ya pa' qué, verdad Ya pasó Así pasan las tocadas Qué bueno que me pasó esto Para que te des cuenta Cuando te pasan este tipo de cosas Para los que van empezando Cuando te pasan este tipo de cosas Tú no te pongas nervioso, hombre Tú no te rías Muchos músicos cuando se equivocan Lo que hacen es como reírse Como que les da pena O no sé por qué Pero tienen esa costumbre de reírse O si tocas en un grupo Si te equivocas El otro compañero te voltea a ver Y todos te voltean a ver Y se empiezan a rir A veces eso se ve un poquito mal ¿Verdad? Entonces lo que yo hago Cuando me equivoco No hago absolutamente nada Haz de cuenta que no pasó nada Yo sigo tocando No me desconcentro para nada Porque pues si ya te equivocaste Ya te equivocaste ¿Qué vamos a hacerle? No puedes regresar el tiempo ¿Verdad? Si ya te equivocaste Simplemente Ya no pienses en nada Porque si estás pensando Me voy a volver a equivocar Quizás te vuelvas a equivocar Y aunque no estés pensando Que te vas a volver a equivocar Puede ser que nuevamente Te vuelvas a equivocar Con ese mismo adorno Porque en ese rato Pues se te olvidó Uno no sabe por qué De repente se te olvidó ¿Verdad? Ahorita lo voy a tocar aquí abajo Tal vez me vuelve a equivocar Tal vez no Vamos a ver Ahí me salió más mejor Como te puedes dar cuenta Es algo totalmente normal Nadie es perfecto No estés esperando Hasta que seas perfecto Y te salga 100% bien Porque pues va a estar Un poco cabrón Tienes que tocar Lo mejor que sea posible Todos nos equivocamos Y ese tipo de errores Y ese tipo de errores Que pasó ahorita Que me pasó ahorita La gente que no sabe De música Ni se da cuenta Para ellos sonó Bien chingón Los únicos que se dan cuenta Son otros músicos Y casi son los que te critican Pero volvemos a lo mismo Deja tú que te critique Todo el mundo Porque como quiera El que está haciendo las cosas Eres tú Y si te está yendo bien Pues con más razón No le hace uno caso Porque dices Ah estos pobres Ni saben No saben cómo le va a uno Uno le está yendo bien Mientras a uno le esté bien Le vaya a uno bien Pues que los demás Digan U opinen Lo que ellos quieran Entonces tú no te aguites Si te equivocas No pasa nada Nadie te va a pegar No pasa nada pues Entonces yo cuando me equivoco No me aguito No me río No nada Ya haz de cuenta Que no pasó nada No me pongo nervioso No nada ¿Verdad? Yo solo continúo Y a veces me vuelvo a equivocar En ese mismo En ese mismo pedazo de la canción Pero es porque se me olvidó Y yo no sé por qué A veces se me olvida A veces se olvidan los temas A veces O a veces Hay una mujer muy guapa En mi caso mío Como me gustan mucho las mujeres Estoy en la fiesta Y miro a una mujer muy guapa Y a veces me le quedo mirando Y me desconcentra totalmente Entonces me equivoco Tal vez a muchos les va a dar risa Lo que estoy diciendo Pero es verdad Eso me pasa a mí Quizás no a todos Obviamente A mí sí me pasa Pero bueno Son cosas que pienso son normales Mira Fíjate Voy a tocar este tema Que es un tema muy fácil de tocar Pero que a mí A mí en lo personal Se me enreda mucho Cuando lo voy a tocar No sé por qué Siempre se me olvida Me sale bien en la casa Y ya cuando voy a los eventos Siempre me equivoco Lo voy a tocar Porque quiero que veas Eso que te estoy diciendo Que se equivoca uno a veces A ver si A ver si me puedo equivocar Ahora sí me quiero equivocar Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ahí está Por ahí tuve algunos ligeros errores ¿Y por qué lo toqué? Ah, porque quiero que escuches Que así como yo me equivoco Este tema Así me lo aviento en las fiestas Y seguramente Si tú no tienes un buen oído musical Tú ahorita vas a decir Pero Reyes Si sonó bien chingón Yo no escuché nada Que te equivocaste ¿Verdad? Por eso es muy importante También que sigas practicando Para que tengas buen oído musical Si te diste cuenta de los errores Pues ahí la llevas Estás muy bien Eres capaz de distinguir Los errores musicales Pero usualmente en las fiestas Las personas normales Que no están estudiando Ningún tipo de instrumento No son capaces de diferenciarlo O sea Ellos solo siguen escuchando Que se escucha chingón ¿Verdad? Mientras esté un buen ritmo Ellos siguen bailando Ahora vamos a comparar Ese mismo ritmo Lo vamos a tocar aquí abajo También para que escuches Este La calidad del teclado Corte A4X Déjame buscarlo Se me andaba escondiendo Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 también aquí en el 4X, ahí me dejas en los comentarios donde me equivoqué donde escuchaste que me equivoqué, que te sirva también de práctica para empezar a afinar tu oído musical muy bien pues, ahora vamos a tocar por aquí otro tema más porque no quiero hacer tan largo el video, no quiero que se me vayan a aburrir, verdad, ahí les recuerdo también que por favor me sigan en mis redes sociales, por ahí en el Facebook, me encuentras como Reyes García Tecladista de Chicago y en el TikTok me encuentras como Reyes García Tecladista en el Instagram, también como Reyes García Tecladista y pues aquí obviamente como Reyes García en YouTube como Reyes García y también tengo otro canal de YouTube que se llama King Music ahí tengo varios videos tutoriales donde enseño a tocar estos temas, muchos de estos temas que estoy tocando en este video ya los tengo hechos en tutorial, para que aprendas a tocarlo despacito, poco a poquito y claramente se miran en el video en ese canal los tengo, así que por ahí vete echarle una visitada para que mires todos mis videos, ya que aparte de que yo soy músico, también este, o sea de que toco en eventos, en fiestas familiares, este también soy YouTuber, hago videos, hago contenido para todos ustedes, también los apoyo ahí de vez en cuando haciendo algún tutorial de los temas que yo toco, verdad, porque no tengo a veces mucho tiempo para hacer otros temas que tal vez ustedes me solicitan, pero ahí voy, de los que yo mismo que yo toco ahí cuando tengo tiempo agarro mi cámara, hago un video y lo subo, este, a YouTube y en todas mis redes sociales para que, para apoyarlos también, verdad, este, para que ustedes también, este, ahí vayan, para los que estén empezando pues a tocar y no sepan sacar todavía canciones, pues ahí, este, se vayan guiando con lo que yo les voy enseñando, déjame tocar un tema más, pero deja ver mi lista, porque te recuerdo, no puedo tocar libremente lo que yo quiero para para que no me den copyright, déjame ver mi listita y hasta la tengo toda apachurrada, toda aquí toda, toda esta aplastada ahí también te voy a recordar, aquí tengo notado algo, este, aquí abajo en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace de una aplicación que es para aprender a tocar piano, para tocar teclado, verdad enseñan música clásica, pero te va a servir para que, pues, este, puedas desarrollar algunas habilidades con tus dedos trátala, este, un mes, no sé, dos meses tres meses, y fíjate si, si te sirve yo la, yo la utilizo de vez en cuando para, para estar practicando para estar practicando mis dedos, este para que tenga yo más habilidad así que quizás te sirva, alguno les va a servir algunos quizás no, pero pues ahí lo checas muy bien, vamos a tocar este último tema para no hacer tan largo el video, vamos a tocar este tema de la música guapango se llama la loba, la loba del mal este tema por ahí lo toco en las fiestas y cómo les gusta a la gente, les gusta bailar este la música guapango, vamos a ver cómo sale primero lo vamos a tocar en el teclado corpea 700 y luego lo vamos a tocar en el de abajo en el 4X, fíjate nomás Música 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 Eso pues, qué bonito, qué bonito, ahora lo vamos a tocar en el teclado de abajo, en el teclado corpea 4X, vamos a ver cómo se escucha ahí Música 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 Eso pues, claro que sí quedó, fíjate muy bien, en este ritmo, lo estoy tocando en el tono de sol mayor, pero en realidad está sonando conぎóstico, así que lo son これas... si lo tocara en el tono de la mayor, porque aquí yo utilizo los botones que son para transportar un ritmo, fíjate, toco sol, le subo medio tono, le subo otro medio tono y suena como si estuviera en la, pero en realidad lo estoy tocando en sol. Entonces mucha gente luego dice, no, es que no eres un músico bueno porque tú tienes que transportar cualquier canción, en cualquier tono, así dice la gente, ¿verdad? Los criticones pues. Pues fíjate, sí puedo hacerlo, pero obviamente yo no tengo la habilidad de hacerlo ahorita, justo en este momento, no puedo. Sí lo puedo hacer si me siento una, dos horas a practicarlo y después lo toco, pero aunque lo puedo hacer, ¿por qué no lo hago? Porque a mí me gusta tocarlo más en el sol, en tono de sol, porque como son puras teclas blancas, está más fácil, se me hace más fácil y no me complico, y a mí no me gusta complicarme, y pues si el teclado tiene estas opciones, pues ¿por qué no utilizarlas? ¿verdad? Y no es que no la pueda transportar. Si la puedo transportar, obviamente no inmediatamente, pero sí, si me pongo a practicarla unas dos, tres horas, ya la tengo lista en cualquier tono, ¿verdad? Pero yo me gusta utilizar las opciones del teclado, que las trae pues por alguna razón, para eso son, pues entonces las utilizo. Te repito, está, la estoy tocando en sol, o sea aquí, fíjate, pero le subo un tono entero, para que quede ahí, y así lo hago con muchas canciones, ya sea que le suba o les baje, porque me gusta tocarla en teclas blancas, se me hace más fácil, y no me complico, porque te recuerdo, tengo muchas cosas que pensar, muchas cosas que hacer, y lo que menos quiero es complicarme, para poder sacar un trabajo, ya que yo toco en eventos donde estoy mucho tiempo, yo voy a tocar a eventos donde estoy, donde estoy tocando cinco horas como mínimo, yo no voy a tocar a una fiesta por una hora o dos horas, muy raricisísima a la vez, voy por dos horas y muy raricisísima, y solo en tres semanas, pero sábados y domingos o viernes definitivamente no, porque antes tocaba dos horas o tres horas en una fiesta, y pues me di cuenta que no, que es más conveniente ir por cinco horas, porque pues obviamente gano más dinero, entonces ya después de, ya tengo casi ahorita dos años que ya no estoy agarrando tocadas de menos de cinco horas, solo cinco horas, cinco horas, en esas cinco horas no canto las cinco horas corrida, toco dos horas, descanso una hora, y ya luego termino tocando otras dos horas, o sea el contrato es de cinco horas, pero les explico, nomás toco cuatro y descanso una, mientras descanso les pongo música grabada, por eso es que ustedes ven mi computadora, muchos me preguntan, ¿y para qué pones una laptop arriba de tu teclado?, piensan que lo conecto con el teclado, pero no tiene nada que ver con el teclado, la laptop la utilizo para ir leyendo las canciones que todavía no me sé, y también la utilizo para poner música en el descanso, o sea música grabada de cualquier otro grupo, pues lo pongo ahí para que yo no esté yo hablando y trato yo de descansar un poquito en mi garganta, porque yo toco solo, no llevo compañeros, no llevo ayudante, y antes que me vayan a decir que se ofrecen, no de verdad, no estoy buscando ayudante, no quiero ayudante, yo estoy bien así como estoy yo solo, me gusta ir solo a las tocadas, o sea si llevo mi ayudante, pero para que me ayude a cargar mis instrumentos, o sea me ayude a cargar los cables y las bocinas, pero no me ayudan nada musicalmente, y no necesito compañero por ahorita, ¿por qué digo por ahorita?, porque en un futuro quizás sí, porque tal vez me voy a hacer más viejo, tal vez mi garganta ya no va a aguantar tanto, qué sé yo, ¿verdad?, a lo mejor sí en un futuro necesite yo algún compañero, pero por el momento, o sea en el futuro estoy hablando de muchos, muchos años más, por el momento quiero estar solo, me gusta estar solo, me conviene estar solo, así que pues ya vamos a tocar un ritmo más, ya me animé con otro más, fin, seguro que ya estoy entrando en plática, espero que no se me aburran, porque luego hay unas personas que no les gusta que hable uno mucho, pero estoy aprovechando para hablar ya que yo soy muy callado, soy muy serio, y en el video estoy hablando, y eso que no tengo a nadie aquí enfrente, cuando ya tengo a alguien enfrente ya no hablo, porque no se me da a mí lo de esas cosas de platicar, no más no es lo mío, cosas de amabilidades y sonrisas, no, tampoco no es lo mío, no sé por qué, y no vayan a pensar que soy un prepotente, o que soy creído, no nada de eso, no más es mi personalidad, pues, cada quien tiene su personalidad diferente, pero creo, creo que soy buena persona, no sé realmente, así que vamos a ver, ya no más este tema, y ya después de eso vamos a terminar este video, porque creo que ya se hizo un poquito largo, lo tenía pensado de hacer de 20 minutos, y parece que ya lleva más, vamos a ver, ahí ya lo regamos, a ver, vamos a ver qué pasó, ahí está, es que era otra variación, era esta, y yo toqué la 4, eso también me ha pasado en vivo, no crean que no más aquí, en vivo luego digo, y vámonos con este tema que dice más o menos así, y empiezo, y yo digo, qué pedo, digo, qué pasa, qué pasa, y yo miro y digo, ah, caray, me equivoqué de variación, pero no digo obviamente que me equivoqué, a veces sí digo, chin, ya me equivoqué, bueno, ni modo muchachos, vamos nuevamente, vámonos con eso que dice y suena más o menos así, y así ya empiezo, y como ahorita, ahorita que ya empecé otra vez, otra vez ya la regué, ¿sabes por qué? porque te estaba yo explicando lo de subir los tonos, y se me olvidó bajarlo, y ahorita ya estoy empezando en un tono más arriba de lo que va esta canción, cuando me pasa eso en vivo, lo que hago, no digo otra cosa más que hago esto, fíjense, solo me acomodo al tono que es... ¡Pum! ¡Gracias! 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 Muy bien, pues recuerda, si te equivocas, no te rías, no te pongas nervioso, no nada, simplemente acomódate, ahorita te expliqué lo que me pasa, y como lo solucioné, empecé en un tono de arriba, simplemente nomás le fui bajando, hombre, no pasa nada, la gente no se da cuenta. Vamos a tocarlo aquí abajo por último. Vamos a ver cómo sale, escucha. Y como te puedes dar cuenta, nuevamente lo volví a regar, ¿sabes por qué? Porque otra vez, en el teclado de abajo, se me olvidó bajarle, ¿verdad? O sea, usualmente en las fiestas eso no me pasa porque estoy un poquito más concentrado, ahorita como estoy hablando, este, sí se me olvidó. Pero igual, mira, haz de cuenta que estoy en una fiesta y se me olvidó, fíjate cómo lo soluciono, igual como lo hice hace un rato, fíjate. Música Música ¡Gracias! 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 Estuve alejado de la música hasta que conocí estos teclados Aquí miré la posibilidad de hacer dinero Aquí miré la posibilidad de que podía hacer algo Entonces aquí, afortunadamente, el día de hoy No soy un millonario, no soy un rico Pero puedo vivir simplemente de la música si yo quiero Si yo digo si yo quiero Es porque yo no únicamente me conformo con lo que gano en la música Yo también tengo otros trabajos Porque soy muy trabajador y me gusta ganar mucho dinero Para los planes que yo tengo para mí y mi familia Yo soy muy trabajador Tengo tiempo de ir a otro trabajo en la semana porque no hay tocadas Y los fines de semana me voy a los eventos Obviamente con la música gano unas 6 o 7 veces más que en un trabajo regular Aquí la música, hay muchas maneras de ganar con la música Solo tienes que buscarle Puedes ganar con la música con los eventos Puedes ganar con Facebook Puedes ganar con Instagram Puedes ganar con YouTube Puedes vender ritmos Puedes vender tu música Puedes ponerla en Spotify Hay muchísimas maneras de ganar dinero Con la música Solo tienes que buscarle Tienes que buscarle Tienes que estar en constante búsqueda de cómo generar ingresos En mi caso yo lo encontré con la música Ok, si tú ahorita eres alguien que está mirando el video Y no eres músico Pues búscale una manera de generar ingresos Con otra cosa que sí sepas hacer La cosa siempre es echarle ganas Evitar estar en drogas Evitar estar en cosas de alcohol No alcohol, cero alcohol Mejor toma pura agua El agua es mucho mejor que cualquier otra cosa Tómate un jugo de naranja Haz algo, pero no alcohol Porque si eres alguien que te gusta el alcohol Realmente no vas a lograr nada en tu vida Así que pues muchachos Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Déjame por favor Qué piensas de este video Qué piensas de lo que dije Que si te gustó o no te gustó Qué te gustaría que hiciera en un futuro Déjame en los comentarios ahí tu opinión Así que nos vemos hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video